Si me quedara solo un mes para vivir Si me dijeran que se agotan mis días Si me quedara poco ritmo por latir ¿A dónde mis pasos me llevarían? Solo puedo imaginar el vivirlos junto a ti Todos los amaneceres, las sonrisas que quedan en mí Los quiero vivir junto a ti La ternura de tus besos, las tardes de lluvia y las de sol Los quiero vivir junto a ti Quedarme en tu abrazo Durmiendo hasta el fin, mi último suspiro Lo quiero vivir junto a ti Y te sostengo la promesa de seguir Viviendo contigo toda la vida Sabes que siempre seguiré dentro de ti Hasta encontrarnos de nuevo algún día Solo puedo imaginar El quedarme junto a ti Todos los amaneceres, las sonrisas que quedan en mí Los quiero vivir junto a ti La ternura de tus besos, las tardes de lluvia y las de sol Las quiero vivir junto a ti Quedarme en tu abrazo Durmiendo hasta el fin, mi último suspiro Lo quiero vivir junto a ti No quiero vivir junto a ti No quiero vivir junto a ti